A esta hora quiero hacer contacto con nuestro periodista, uno de nuestros periodistas en Caracas, Oliver Fernández, quien tiene más información. Él está allí, en el aeropuerto internacional de Maiketía. Entendemos que la comisión, los senadores se devolvieron, puesto que no se les dejaba subir hacia Caracas. Oliver, buena tarde. ¿Cuál es la situación en este momento? Sí, muy buenas tardes, Irania, y a todas las personas que nos escuchan y nos ven a esta hora. ¿Qué podemos decir, Irania, que la situación es complicada? Por segunda vez se están devolviendo desde la autopista Caracas-Laguayra los senadores que vinieron en una comisión que ellos sí han catalogado como oficial. Ellos han calificado, Irania, que es falta de respeto. Tienen más de cinco horas intentando subir a la ciudad capital y lamentablemente el trayecto hacia lo que es la autopista, La Guayra, hacia Caracas, está cerrado. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con dos de los senadores, con la diputada María Corina Machado, y el senador Ronaldo Callado aseguraba que va a tratar de que se haga una protesta en el Senado de las dos cámaras para exigir a la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, que se pronuncie ante esto, que han calificado también como un atropello hacia los senadores que, recordemos, son senadores activos de Brasil. También pudimos conversar con la diputada María Corina Machado, han intentado conversar con el gobierno venezolano, con la cancillería, y lamentablemente no les han garantizado el acceso hacia Caracas, no les han garantizado la seguridad. Temprano, cuando subimos por primera vez con los senadores, un grupo afectó al oficialismo, intentaron golpear la camioneta donde se trasladaban estos senadores, y, bueno, la cara de los senadores de verdad es un poema, porque prácticamente esperaron por horas aquí sentados en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Maizquetía, sentados en el piso, sentados en las escaleras, también intentó conversar con las autoridades del aeropuerto para que les habilitaran un espacio donde ellos pudieran estar allí mientras se abría el paso de la autopista, y en el momento que iban a entrar, las puertas fueron cerradas, es la situación que tenemos lamentable acá en el Aeropuerto Internacional de Maizquetía, hasta ahora no han podido ingresar hacia la ciudad capital, y dudamos que ya puedan subir, pues, como te digo, el acceso está totalmente cerrado, no solamente la autopista Tacla Guaira, sino también lo que es la carretera vía, lo que también es el acceso hacia Caracas, hay una carretera vía que también es utilizada cuando este tipo de accidentes o cuando hay reparaciones en la vía, pues, se utiliza esta carretera adicional, y lamentablemente también fue cerrada por las autoridades. Oliver, decías, quiero detenerme en este momento, esta es la segunda vez que intentan subir y se devuelven al aeropuerto, decías que se les pidió a las autoridades en el aeropuerto que habilitaran una sala, que les dieran un espacio, y les cerraron la puerta, es decir, son ocho senadores del Parlamento de Brasil, son, digamos, una visita representativa, de alguna manera, y las autoridades en el aeropuerto de Venezuela, ¿no le dieron ninguna facilidad? No, para nada, al contrario, la diputada María Pino Machado ingresó, intentó conversar con una de las personas que estaban en esa oficina, justamente, para que deban estar allí, pero que se basen y entra. Bueno, fue el problema de la autopista, y le dijeron que sí, que cómo no, que podían pasar. Cuando nosotros, bueno, pues buscamos senadores para ingresarlos, a eso, encontramos con que el puerto está en la sala. Esto de verdad, sé que es difícil de tener que opinar, ¿no? Pero es que de verdad da pena lo que ocurre aquí, porque la cara de los senadores, ellos decían que, bueno, que en cuatro horas estaban viviendo lo que realmente, por supuesto, han sabido, ¿no? Lo que ha salido a la luz pública, que en cuatro horas han prácticamente vivido una dictadura, la dictadura que están viviendo todos los venezolanos. Así fue como nos lo dijo el senador Ronaldo Callado. Él aseguraba que prácticamente en tres horas estaba la realidad que vive los venezolanos, pues es un atropello, ¿no? Gracias. Gracias.